R.L.B. La Voz de Venezuela presenta Aló Presidente Aló Presidente, el primero de la historia de la radio difusión venezolana Así inició el primer programa del Aló Presidente El 23 de mayo de 1999 Desde los estudios de Radio Nacional de Venezuela El comandante Hugo Chávez conducía el programa para establecer un diálogo directo con el pueblo Darle voz y participación a quienes por mucho tiempo fueron ignorados Con el 21 aniversario del programa Aló Presidente Los venezolanos recuerdan que hicieron contacto vía telefónica con el presidente Chávez Quien siempre respondió y atendió sus inquietudes Buenos días señor presidente Buenos días Airey, buenos días a tu familia Estoy tan emocionada como el día que iba a votar Bueno que Dios te bendiga, saludos a tu familia Y vives en el valle, ¿en qué parte? En San Antonio Dale un abrazo a todos los vecinos, a toda la gente de allí Y bueno mi amor a la orden, adelante El programa que cambió la historia de la televisión y la política en Venezuela Un contacto directo que sembró conciencia y revolución Un espacio de amor y humanidad Primera vez en la historia de Venezuela que un presidente le da importancia al tema comunicacional Y Chávez se convirtió en el más grande comunicador de los nuevos tiempos Son muchos los cambios que Venezuela ha vivido desde el primer aló Pero lo más importante significó una integración del pueblo con su líder eterno Que se multiplicó en el corazón de todos los venezolanos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!